Música Bueno, queridos amigos, al oído les contamos que la encuesta Gallup dice muchas cosas, entre otras que Claudia López se disparó en los niveles de su popularidad, tan pronto como empezó a manifestar o a dar sensaciones de sensatez, es decir, de derecha, de mantenimiento del orden, de mantenimiento del respeto de los derechos de los ciudadanos, y eso la disparó. Sí, por lo menos cambió el tono, cambió el tono que traía en la campaña, que fue un tono muy difícil, y cambió por completo el tono, me parece a mí. Claudia no es una persona que goce de mucha popularidad, de hecho en su vida pública, ella siempre ha sido una mujer del 25, del 24, ha llegado al 30, y antes de ser alcaldesa de Bogotá, estaba en el 18, el 21, llegó inclusive a tener una popularidad solamente del 14% el año pasado, en la medición más reciente de Gallup, que es la de diciembre, ya para esta, dobla esa posibilidad, ya tiene el 30% de favorabilidad, y su desfavorabilidad, que era del 80%, cae al 60%. Bueno, en todo caso, muchas lecciones sacan, se sacan de estas encuestas, y muy preocupante la situación de popularidad del presidente Duque, uno gobernar cuando lo respalda el 23% de la población, precisamente porque no se toman posiciones, esto no es un castigo al presidente Duque por una posición o por otra, es un castigo por la falta de decisión del presidente Duque sobre los temas esenciales del país, donde está la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la guerrilla, donde está el desarrollo de un plan exportador que valga la pena, de apoyo a la industria colombiana, pero a fondo, donde están los grandes temas nacionales. Pero es que es un gobierno muy difícil, doctor Fernando, una coyuntura nacional, claramente, y esto sí lo diré con toda la responsabilidad del caso, una responsabilidad que tiene él en estos momentos de manejar un país que no se parece en nada al país que manejó el expresidente Uribe o al que manejó el expresidente Santos, y lo digo en razón al famoso proceso con las FARC, que bastante tiempo sí le ha hecho perder a la nación. Algunos dicen que gracias a eso es que hay paz, pero pues la paz no la vemos por ninguna parte, pero no es lo mismo, unas cortes muy complicadas, vea usted lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, vea usted las posturas que tiene la Corte Constitucional, corte que en una gran mayoría fue elegida por el presidente Juan Manuel Santos. Es muy difícil, la verdad. Pues diciendo, diciendo, la situación... A ver, navegarlo, ¿no? La situación que asumió, con la que asumió el presidente Uribe, fue una situación mucho más difícil. Las FARC eran dueñas de la mitad del territorio nacional. Los alcaldes estaban refugiados en las cabeceras departamentales, usted lo sabe muy bien, no había país, no había país y no tenía Congreso que lo respaldara. El presidente Uribe llegó sin un congresista que lo respaldara. Me parece bastante más difícil la situación que tenía el presidente Uribe cuando empezó su gobierno, que la situación que ha tenido el presidente Duque, con un gran respaldo en el Congreso de la República, con el partido triunfante que era el Centro Democrático, con otros partidos que se le adherían, con una gran simpatía y con una gran esperanza para salir de la negra noche que era el gobierno de Santos. De manera que, pues, no coincidimos en esa visión de la historia de Mar. Pues, doctor Fernando, y es que, bueno, yo, ¿por qué lo digo? Y simplemente este apuntecito y lo dejo ahí. Es que el presidente Álvaro Uribe, el gobierno de ustedes en ese primer gobierno, sin lugar a dudas el mejor gobierno que hubo, porque luego el segundo estuvo lleno de problemas, pero en ese se pudo gobernar, tenía una definición clara y es que a los bandidos había que atacarlos y había que o darlos debajo o capturarlos. En este gobierno no puede ser visto así porque han creado figuras nuevas, ¿no? No recuerdo, doctor Fernando, en el 2003, en el 2004, hubiera, por ejemplo, temas de líderes sociales. Yo no recuerdo que eso hubiera sido noticia nunca. Nunca se hablaba de ellos. Hoy se habla, obviamente, de líderes sociales. Hoy se habla de la guerrilla desmovilizada. Hoy se habla de la orden de cumplir los acuerdos. Hoy tenemos a la ONU en Colombia interfiriendo en política interna. También la teníamos en su momento. La ONU estaba metida en todos los asuntos del país. Pero si yo la tenía que lidiar. Pero la ponían en su lugar. Ah, pero desde luego, pero desde luego. Y sin necesidad de declaraciones públicas. Allá nos reuníamos con el señor ese de la ONU y lo poníamos en su sitio. Usted opina de lo que tiene que opinar. A ver, y emita un juicio de valor sobre lo que estamos haciendo. No, 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 no. El presidente Uribe no las tenía todas consigo. ¿Qué tal la crisis económica que asumió el presidente Uribe? ¿Qué tal la crisis económica? ¡Pavorosa! ¡Pavorosa! Bueno, tuvo un Congreso más sensato, doctor Fernando. ¿Más sensato o más convencido? No sé. O tuvieron un gran trabajo y lograron convencer a un Congreso de que estuviera echando para adelante. Ah, bueno. Y entonces ahora, ¿por qué no se hace lo mismo? No, pues vaya usted convenza a las FARC de una cosa diferente. No, no, no. Vaya convenza a nuestro Estado Petro de una cosa diferente. No, no, a las FARC no. También teníamos un elemento radical de izquierda que comandaba el doctor Carlos Gaviria Díaz con todos sus muchachos. Teníamos al Partido Liberal haciendo frente. No, la cosa... Bueno, tenían dos partidos. Hoy tienen ustedes a el Polo Democrático, a los decentes, a la Colombia Humana, al Partido Verde, a las FARC. Todo eso es izquierda, todo eso es izquierda. Es una sola palabra, es izquierda, que la teníamos también en su momento. Y la teníamos y apoyada con el Partido Liberal. Y fue capaz el presidente Uribe de gobernar y de hacer el gobierno que hizo y de manejar la economía como la manejó y de ampliar las exportaciones y de poner a la gente a vivir en calma y en tranquilidad en todo el país. Y teníamos la mitad del país en manos de las FARC. No se le olvide ese pequeño detalle. Y había ELN también. Y estaba Pablito y estaban todos esos bandidos. Y se hizo la paz. Había resolución a través de la fuerza. Había resolución a través de la fuerza. Había golpes militares. Del derecho. Del derecho. Del derecho. Del derecho. Con el poder que le da el Estado y que tiene para poder usarlo. Del derecho que es coercible. El derecho es coercible. Y se utilizó esa fuerza legítima. Y entonces los bandidos... 60 líderes de las FARC dados de baja en el gobierno del expresidente Uribe. Y se combatió, y se combatió la cocaína como había que combatirla. Sin contemplaciones. A fondo, de verdad. Extinción de dominio, toda. Erradicación de cultivos desde el aire, todos. Extradición a todos los bandidos que se pedían desde los Estados Unidos. porque había que defender el país de la cocaína. Estábamos también llenos de cocaína para aquel entonces 140 y tantas mil hectáreas. Era todo el país inundado de coca. Claro. Pero bueno, un gobierno, doctor Fernando, donde había decisión claramente para atacar los temas neurálgicos. Entendieron ustedes que el tema era acabando el narcotráfico, atacándolo. Pero entonces, vuelvo a mi tema. Es que ahora el gobierno de Iván Duque tiene que enfrentar una constitución que ya no tiene 13 títulos, 380 artículos, sino una constitución con eso mismo, más 310 o 12 páginas que tiene el acuerdo con las FARC y que, a juro, lo quieren hacer cumplir día a día. Porque eso está a la luz de los convenios de Ginebra, porque está la ONU haciendo presión en Colombia, porque la extrema izquierda ha logrado aumentar su presencia en el Congreso. Hay unas situaciones bastante complejas que no hacen fácil. Mire usted, ¿a quién se le ocurría que el glifosato lo hubieran podido sacar del juego político? ¡Ay! ¿Cómo lo intentaron? Ah, pues usted tiene muy mala memoria. Yo le muestro los recortes de prensa, la lucha contra el glifosato y la lucha desde la Dirección Nacional de Estupefacientes con el Coronel Plazas. Ahí está todo, todo, toda la historia, igualitica la historia. Nos querían impedir las fumigaciones aéreas, pero como había decisión y había pantalones, fumigamos. ¿Cuál fue el costo, doctor Fernando? Mire la diferencia, ahí está la diferencia también. Los ministros de aquel entonces, los ministros de ahora, asumían el costo político de lo que hacían. Pero como corresponde, Demar, como corresponde. ¿De quién es la responsabilidad política? Del poder político. Los militares cumplen su deber de respetar la Constitución y el primer mandato de la Constitución es que hay un gobierno y hay unas instituciones que ellos hacen respetar. Y, pero, la responsabilidad política era nuestra, pero ni más faltaba. Y lo decíamos. Es más, les decíamos muchas veces, aquí está la orden, ¿la quiere por escrito? La palabra suya nos basta. Bueno, porque sabían que la responsabilidad política la asumían el presidente y sus ministros. Y eso le merecía al presidente tener una favorabilidad a estas alturas de su gobierno del 77%. Exactamente. Estamos hablando de febrero de 2004. Exactamente. Tenía el 77% de favorabilidad. Por una posición ante la vida y una posición clara y definida. Ataque a los bandidos. Ataque al narcotráfico. Y que la gente viva. Y que vive en paz. Y que las carreteras se llenen de automóviles. Pues es que, usted me dice que fácil era, le quiero contar. Cuando llegó el presidente Uribe al poder, no había ninguna carretera donde hubiera un tránsito suficiente para cumplir los mínimos que estaban pactados con los que manejaban la carretera. Con los, con los, con las firmas que hacían mantenimiento de las carreteras. Ninguna. Ninguna. A los pocos meses en ninguna carretera había que pagar ese mínimo. El tránsito era perfectamente normal en todo el país. No, no digamos que es que ahora tocó muy difícil y que antes era muy fácil. Después de ocho años de un gobierno donde le otorgaron derechos impensables a tantos sectores de la sociedad, vaya, quíteselos ustedes. Va, dígale a ustedes a los indígenas si ustedes no tienen derecho a interrumpir el tráfico por la carretera panamericana a ver cómo le contestan. Y además, lo mismo, la decisión. Que ese es un problema real. Ya nosotros no nos invadiaron la carretera panamericana. Ah, pero duraba más un alfajor en la puerta de un colegio. Ah, pero nos la invadieron. Ah, y vinieron los indígenas y se reunieron en la María. No señor, la carretera panamericana no se invade. Esa era una posición política. Y no la invadieron. Y de la María se tuvieron que volver para sus casas sin un aporreado, sin un herido, sin violencia contra nadie. ejercicio de la autoridad. Que era lo que había. Ahí no había un régimen de violencia y que es que el poder militar en absoluto era la fuerza del derecho. Pero que no nos quisieron invadir la carretera panamericana, por Dios, el primer día de mar. El primer día. Lo que pasa es que hay uno que se deja y otro que no se deja. Esa es la diferencia. Y asume las consecuencias y el costo político que eso tenga. Eso no ocurre desde hace muchos años en Colombia. Hay que decirlo. Miren ustedes temas como el de... Por aquí tengo datos interesantes. Sí, bueno, si quieres siga. No, no, de narcotráfico. Sí, sí, sí. De narcotráfico. ¿Considera usted que en Colombia está mejorando o empeorando el narcotráfico? Dicen que está empeorando el narcotráfico en un 64% y que está mejorando en un 16%. ¿Qué es visible en esto? Que aumenta de Santos al presidente Duque va en aumento la percepción de que empeora el asunto del narcotráfico. Es como si no se estuviera combatiendo más o menos. Pues esto se lo tomó el narcotráfico. Pues hace rato es lo que venimos diciendo hace rato. Y hay repúblicas independientes y el presidente Uribe no aceptó repúblicas independientes. Y los bandidos que quedaban pues que no eran muchos usted lo recuerda y otros se tuvieron que ir para el Ecuador y para Venezuela estaban metidos en lo profundo de la selva y el ejército persiguiéndolos. No esperando a ver cuándo aparecían para responder. Un ejército a la defensiva no, ese no, ese no. Un ejército buscando los bandidos donde quiera que estuvieran. Pero no diga eso porque entonces ya empiezan a decir claro, es que ese ejército era la defensiva y entonces los falsos positivos y vea dónde estamos. Los falsos positivos ah, claro, claro. Pero porque no había responsabilidad política del tema. A ver dónde está el falso positivo. A ver, muéstrame dónde están las pruebas. O es que no hicimos debate sobre el tema, sobre la comuna 13 y sobre todos los ataques del ejército a los bandidos. No nos hicieron debates. Pero por favor. El tema se traduce o se reduce más bien, si me lo permiten, en una palabra, decisión. Ah, bueno, muy bien. Falta eso, falta eso. Miren, les tengo un dato interesante análisis aquí que hago de la encuesta. Lo decíamos más temprano, el 82% de los encuestados cree que el tema de desempleo en Colombia está empeorando. Mientras esto ocurre y mientras la gente cree que también la economía está empeorando y bueno, no solamente son datos de percepción con esta encuesta, sino que son datos que se confirman también con las encuestas del DANE, del Banco de la República. Un dato llamativo que trae la encuesta, el 59%, solamente el 59% está de acuerdo con que se fomente la llegada de inversión extranjera a nuestro país. La pregunta que yo me hago es cuándo vamos a dejar los colombianos de ver a la inversión extranjera como si fuera un enemigo. Es increíble que tan solo el 59% esté de acuerdo con que se fomente la llegada de inversión extranjera. Ay, bueno, pues todo es un problema de liderazgo. Es un problema de liderazgo. Y entonces no teníamos producción petrolera y la producción petrolera empezó a crecer con el doctor Luis Ernesto Mejía, ministro de Minas y Energía, que desarrolló una tarea impecable, a fondo, extraordinaria, con todo el respaldo del presidente de la República. Y había la misma prevención contra el petróleo, exactamente lo mismo, lo mismo. Y no se podía hablar de sucedáneos o de componentes del petróleo de origen vegetal, ni de la caña de azúcar, ni de la palma. De ninguna manera. Y se impusieron. No, pues es que se gobernó. Se gobernó, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues resultados interesantes los que trae la encuesta. Muchísimo más podríamos quedarnos hablando de ella, pero la realidad es esta. Y la realidad también es que aquí ya podrán seguir haciendo remesones ministeriales, crisis de gabinete, como le quieran llamar, pero lo cierto es que desde mi punto de vista esto ya no tiene cómo enderezar el rumbo. Bueno, pues hay que enderezar el rumbo porque cuando uno está equivocado tiene que corregir. En algún momento. ¿Y habló de remesones? ¿Sí? Yo sé que, vea, ustedes no me tenían fe a mí con la encuesta de Inbamer Gallup, lo había dicho aquí al aire, Inbamer Gallup sale a finales del mes de febrero y ahí está la encuesta. Ahí está la encuesta. Remesones, vea, no sé que esto pueda llegar a ser un remesón, pues remesón serían muchas cosas, ¿verdad? Pero esto es simplemente un movimiento que puede haber en los próximos días. Se habla de la posible salida de la ministra María Fernanda Suárez del Ministerio de Minas y esto sería la gran oportunidad para que Cambio Radical obtuviera el ministerio que tanto ha pedido y que tantas dificultades ha tenido el gobierno para poder otorgarlo. Y obviamente va también por la presidencia de Ecopetrol porque tener Ministerio de Minas sin Ecopetrol pues es no tener nada. Eso sí tenga la seguridad. Sí, tiene que ser el paquete completo. Eso sí tenga la seguridad. Que ahí estamos enfrascados fuera de micrófonos con Demar en un intenso debate sobre si es posible o no que la ministra pase a Ecopetrol. Ah, porque eso se especula, eso se especula. Cambio Radical va a ser el esfuerzo por tomarse un Ministerio de Minas sin Ecopetrol. Ay, Dios mío. Es la joya de la corona. Ah, pues sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Vale cinco centavos. Sin lugar a dudas. Bueno, le quiero contar que la economía mundial enfrenta el peor año desde 2009, 2009, el de la gran crisis económica mundial por el coronavirus. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Ah, bueno, muy bien. Un bicho, un bicho, un virus tiene en alerta máxima a la humanidad entera. Oiga, y en alerta estuvieron los compatriotas repatriados, ¿no? A las tres de la mañana se rejece. Esto es increíble. Es que aquí no salimos. Esto solo pasa en Colombia. O sea, duramos 15 días arreglando el lugar donde iban a llegar. Bueno, de hecho, no los decían. Esto era un tema casi que de secreto de Estado. No nos decían dónde iban a llegar. De seguridad nacional, más o menos. De seguridad nacional. Sí, sí. Y entonces logran a las dos pasaditas llegar al complejo deportivo, instalarse, y luego, pasados unos cuantos minutos, se revienta un tubo, hay emergencia, hay humo. Porque habrán llegado todos a bañarse, además. ¿Por qué no? Claro, porque no habían abierto las llaves. Se les olvidó ese pequeño detalle. Pero, preocupa la suerte del fontanero, eso sí. Lo tenemos todo preparado, todo preparado, pero no habían verificado si funcionaba el agua y si funcionaba la luz, pero todo estaba preparado. Sí, porque la ruptura del tubo desembocó en humo, porque hubo, porque se produjo un cortocircuito, y pues hubo pánico, tuvieron que salirse de allí. Y llegaron los bomberos, llegaron ambulancias. No, bomberos, hay que ponerlos en cuarentena. Estaba más asustado, ¿no? Los bomberos, hay que ponerlos en cuarentena. El plomero que arregló el tubo. También en cuarentena. Ahí debió haber quedado, claro. Obviamente. Bueno, Rusia cierra fronteras para el ingreso de personas desde Corea del Sur. Queridos amigos, esto del coronavirus va en serio. Y el primero que va a resolver el problema, ¿quién es? China. China. ¿Cómo van los contagios en China y cómo van las muertes en China? Cada día las cifras son mejores. Mejores, o sea, menos. Claro, menos. Menos contagios y menos muertos. Sí, pero fuera de China cada día las cifras son peores. Claro, y Corea, pero siempre, pero fíjese usted la concurrencia de chambonadas y de equivocaciones que hay en Corea del Sur. Hay una secta religiosa que se sentó a convivir con el coronavirus que no lo denunció y ahí es donde está el gran foco de crecimiento del coronavirus en Corea del Sur. En Italia, ¿qué pasó? La chambonada de un hospital. Chambonada. Sí, pero no, pero bueno, igual aquí no nos preocupemos, aquí sí estamos listos, acá no cometeremos los errores de Corea del Sur ni en Italia. y vamos a preparar las tuberías para que funcionen. Muy complicada, muy complicada la situación. Mire, Corea del Sur, una noticia trágica la que se registró ayer fue el suicidio de quien lideraba el equipo de respuesta ante esta emergencia del coronavirus. Salió de una reunión, se parqueó al lado de un puente y se tiró. Esto es, estamos hablando de quién era el máximo responsable de hacerle frente al coronavirus en Corea del Sur. Muy difícil. Mala noticia. Sí, no es muy alentadora. Esto no ayuda, sí, esto no ayuda. No es muy alentadora. Hay una, hay una declaración de la viceministra, perdón, de la vicepresidente muy importante hablando del canal del dique que será una de las obras ambientales más importantes de América dice Marta Lucia Ramírez. Ojalá pensemos en otra cosa y el canal del dique es importantísimo, importantísimo, pero pues hay que trabajar en el canal del dique y en tantas cosas en las que no se está trabajando. Felicitaciones a Marta Lucia Ramírez por recordarnos que existen otras cosas distintas del coronavirus y de las FARC y de todo esto en lo que que compone nuestra experiencia cotidiana. Dólar por encima de 3.500 pesos. Sí, señor. Sí, señor. Por encima de 3.500. Tremendo. Está a 3.530 pesos me parece que es el valor que tiene ahora como resultado de la crisis mundial y de nuestra incapacidad para exportar. Es que no estamos exportando nada. Es que nuestro déficit de balanza comercial es de casi 11.000 millones de dólares. El déficit en cuenta corriente no nos lo han querido contar. No nos lo quieren revelar de tan vergonzoso que es y tan dramático. Entonces tenemos que ponernos en un plan de promoción de exportaciones que no estamos haciendo y hay que decirlo persona tan simpática tan amable tan querida como el ministro de industria y comercio su gestión es un desastre es una catástrofe. Mídanla por la medida más o las medidas más importantes que hay sector externo de la economía en barrena industria en Colombia un desastre esos son los resultados a que es que tenemos que es que hacemos que es que los programas que es que los planes la realidad es esa señor ministro la realidad es esa los resultados mandan y hoy desde yo no sé si ya lograron arrancar la sesión ahí sala plena en la corte suprema de justicia para elegir a los magistrados que hace falta en la corporación lo van a hacer obviamente con 15 votos muy por fuera de lo que dice el mismo reglamento de la corte que requiere pues de esas dos terceras partes sobre 23 y no sobre 15 y hablan de nombres inclusive de posibles nuevos magistrados entre ellos a Fabio Hospitia de quien se ha dicho es un gran jurista no sé el señor Gerson o Gerson Chaverra pero también hablan de un señor de nombre Hugo Quintero y de unos serie de trinos muy fuertes que en su momento habrían expresado diferencias políticas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez al punto que el expresidente Uribe pues ayer lanzó varios trinos al respecto bueno y una denuncia que hace Petro que hay que mirarla todas las denuncias hay que mirarlas que la ETB vale la mitad de lo que valía cuando él dejó la alcaldía esa es una realidad que hay que mirar la ETB evolucionó a tiempo se metió a tiempo en el mundo digital fue competitiva porque la ETB era la empresa de la telefonía fija que se acabó se acabó se le acabó el negocio eso es casi un recuerdo la telefonía fija ahora porque la empaquetan y la y la meten con servicio de IP funciona si ya les dije por eso pero pregunta cuánto vale la ETB y en un minuto estaremos con John Marulanda coronel de la reserva activa experto en seguridad y candidato a ser presidente de Acore ya se aproxima esa elección no si señor en un minuto estaremos con el señor coronel John Marulanda y hablábamos con ustedes ha oído la excelente exposición que ustedes acaban de escuchar sobre la situación de Chile que se encuentra en un callejón muy oscuro de donde puede resultar cualquier cosa por lo pronto una confrontación entre un Chile ese sí dormido que estaba muy contento con su propia identidad y sobre todo con su propio desarrollo los chilenos estaban muy bien no tenían de qué preocuparse y no se querían preocupar de nada distinto de su propio bienestar y ese es el gran peligro el peligro del individualismo extremo del abandono total de las responsabilidades sociales y de lo que significa ser miembro de una sociedad y entonces los chilenos se dejaron coger ventaja de una izquierda que sí sabe para dónde va de una izquierda que destruye la familia de una izquierda que destruye el derecho a la vida y que por supuesto instaura como precepto inviolable el aborto y la eutanasia es decir todas las formas de menosprecio de la vida humana de la vida humana doliente para instaurar la figura del superhombre de Nietzsche y al mismo tiempo y por supuesto las consecuencias económicas que eso tiene y la diferencia entre la izquierda y la derecha ese es un tema que hay que discutir una y otra vez qué quiere ser de izquierda y qué quiere decir ser de derecha ser de derecha es pertenecer a la legión inmensa de ciudadanos del mundo que creen en la democracia en la capacidad del hombre de labrar su destino pero sobre unos principios inmutables que llaman los principios de los derechos humanos que no es otra cosa que el derecho natural la concepción aristotélico tomista y sus desarrollos posteriores sobre el derecho natural un derecho que está inscrito en nuestra naturaleza el derecho a vivir el derecho a trabajar el derecho a tener una familia el derecho a ser próspero el derecho dentro de esa familia a educar a los hijos el derecho a velar por las condiciones de su propia existencia con el trabajo libre a asociarse con los demás para formar empresas todo eso forma parte de la derecha que es un tesoro universal y que de una manera o de otra es el derecho de occidente y el mundo de occidente enfrentado a la izquierda que es por antonomasia la izquierda comunista que no solamente es un sistema que combate y destruye la propiedad privada claro que lo es con todos los efectos horrendos que eso significa pero por ahí pasan las cosas para ir mucho más allá para que eso sea posible hay que crear un estado todopoderoso que es exactamente igual al estado fascista es curioso como los de izquierda llaman a los de derecha fascistas cuando los fascistas son ellos la izquierda es fascista todo por el estado nada en el estado nada contra el estado lo decía Mussolini y Stalin lo practicaba y de qué manera es la entronización del estado en el corazón de la gente como sustituto de la religión de la libertad de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas y eso es la izquierda la izquierda es ese sistema que es toda una concepción del mundo que destruye al hombre para instaurar lo que se llama en términos comunistas la dictadura del proletariado o el totalitarismo o la creación de un estado que lo maneje todo que sea dueño de todo que lo conduzca todo que intervenga en todo mientras el individuo prácticamente desaparece de la escena con todos sus valores eternos ser de izquierda o ser de derecha eso no es un prurito uno tiene que ser estar en un lado o estar en otro lado de la contienda y de la discusión entonces nos dirán algunos bueno pero queda el centro una cosa equilibrada y tranquila a distancia de los excesos de la derecha individualista y de los excesos del comunismo o del socialismo totalitario una cosa mediana uno tiene que estar en alguna parte el problema del centro es que no está en ninguna y por eso el centro desde la revolución francesa que fue cuando se creó esta imagen política de la derecha o de la izquierda la famosa planicie o el centro ha estado siempre a merced de los que empujan de un lado de los que empujan del otro porque el centro quiere decir que nadie o los que forman parte del centro no se resolvieron por una de las alternativas que ofrece la filosofía y que ofrece la sociedad el centro es una disculpa para no militar el centro es una disculpa para no comprometerse el centro es una disculpa para no ser nada y el centro es eso es la nada hablando en términos filosóficos ese centro quiere la democracia ah bueno pero entonces se diferencia de la izquierda porque la izquierda no quiere la democracia quiere la dictadura del proletariado o no el centro quiere la propiedad privada ah bueno si quiere la propiedad privada pero una propiedad privada con función social modere la o no la modere la propiedad privada es la propiedad privada la lucha la capacidad del individuo para labrarse un destino y para tener la posibilidad de educar a sus hijos y de proyectarlos en la vida a través de la herencia que fueron ya razones admitidas en la unión soviética después de Gorbachev cuando la unión soviética dijo aceptamos la propiedad privada y aceptamos la sucesión es decir la herencia que dejan las personas para sus hijos eso es todo una posición una posición que no es de centros una posición que es claramente de derecha sobre eso no cabe duda ninguna Chile está en manos hoy de esa lucha o es el escenario de esa lucha donde no es por equivocación que se hayan quemado 40 iglesias no era porque estaban obstaculizando el tráfico vehicular no es porque hay que destruir los elementos básicos de la sociedad liberal liberal en el sentido pleno que tiene la palabra en el mundo de la política que fue precisamente lo que ocurrió también en la revolución francesa cuando la izquierda radical la misma que guillotinó al rey y después guillotinó a todos los de centro los guillotinó a todos estaba en un plan clarísimo de destrucción de todos los principios para conducir al totalitarismo de estado que fue Robespierre un totalitarista todo el poder que llevó por las calles de la amargura a las personas que iba a guillotinar en Chile se está librando la misma batalla entre una izquierda que dijo despertar para repetir la historia de Allende que es una historia bien conocida que no les enseñan a los chilenos porque lo primero que desaparece en una sociedad comunista en una sociedad socialista es la memoria les borran de la memoria el pasado y por eso no recuerdan lo que fue la Chile de Allende sin propiedad privada con un estado totalitario y con hambre con hambre en todos los rincones de Chile y con totalitarismo en todas las instituciones chilenas aquí hay que tomar posiciones y uno toma posiciones y uno tiene que estar en alguna parte y tiene que comprometerse con la vida social el hombre es un animal político lo decía nada menos que el más grande filósofo de toda la historia uno tiene que ser siempre político lo que no quiera decir militante ni presente todos los días en las reuniones de los partidos pero hay que tomar una posición ante la vida uno tiene que saber si es de izquierda o de derecha porque la posición del centro que parece tan cómoda y tan agradable es una posición transitoria que será finalmente arrollada por los que ganen la batalla desde la izquierda o desde la derecha así ha sido la historia y así seguirá siendo la historia en Rusia el Kerensky el que quiso estar en el centro terminó vuelto pedazos y los alemanes que quisieron estar también en el centro en la lucha entre el nazismo y el comunismo terminaron siendo arrollados destruidos por la historia así es así ha sido y así será para siempre uno tiene que saber dónde está para saber en la vida por qué lucha y qué quiere y qué quiere en la vida y qué quiere en la vida y qué quiere